Incertidumbre en cuanto a los horarios de los negocios, por eso vinimos a hablar con los comerciantes. Señor, ¿cuándo decidieron o a qué hora decidieron abrir el negocio el día de hoy? Hoy vamos a arrancar nuevamente con el horario cortado de 8 y media a 2 y media y a la tarde de 5 a 9, de 17 a 21, digamos. Bueno, ese es el horario que la mayoría de acá en la peatonal Junín van a adoptar. ¿Están en la expectativa de qué va a pasar a partir de las 11 y media? Sí, sí, por supuesto. Supongo que va a ser esa la... van a dejar a criterio de los comerciantes la apertura de los horarios a la tarde, porque en el horario corrido de la siesta no hay movimiento. Acá en Corrientes la gente no está acostumbrada a manejarse en esos horarios, ¿no? Uno por el clima, por el calor que hace, ¿no? Así que consideramos que el mejor horario es de 17 a 21. ¿Es el horario que prefieran los comerciantes? Sí, exactamente, sí. La mayoría están con ese horario, sí, sí. Porque, como les decía, la siesta no sale la gente, no anda la gente. ¿Y en cuanto a la venta, es una temporada donde crece, la venta donde disminuye? Y en diciembre, supuestamente, siempre es un mes que crece la venta, ¿no es cierto? Por el tema de las fiestas y esas cosas, ¿no? Ahora, si bien no hay eventos sociales y eso, pero... Sí, siempre para hacer un regalo a fin de año. Tenemos expectativas de que crezca la venta en diciembre, ¿no? Estamos apostando a eso. Así es. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la visita.